Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 29, me quedo sin voz, al episodio 29 de Battle Academy 2 Stand Front, comenzamos. Bueno, pues esta campaña con un grandísimo despliegue, ya sabemos lo que tenemos por aquí, y creo que había movido absolutamente todo, voy a hacer un pequeño repaso, por si acaso. Esta fuerza, de repente apareció este tanque, no me extrañaría que pudiera haber alguno más, lo bueno es que tenemos aquí dos piezas de artillería que pueden dar guerra, ¿vale? Pero no tenemos todo conmigo, por eso, bueno, de todas formas tenemos aquí dos camiones que en un momento dado, cargamos echando leches y nos vamos, ¿eh? Pero, bueno, obviamente si perdemos este punto, no se puede perder ese punto, vamos, que tenemos que conseguir los puntos. Bueno, vamos a ver. Aquí habíamos mandado ataque de tal, vale. Aquí todavía no sé lo que hay. Por aquí. Aquí, imaginaos que igual el escena está escondido, yo voy a seguir bombardeando esta zona. En principio aquí, ya habíamos movido todo, vamos a ver qué pasa. ¿Emboscada? ¿Qué coño? Ahí tenemos infantería antitanque, ¿eh? ¡Mira qué buena, tío! ¡Oh! Mala noticia. ¡Uf! Muy mala noticia. Objetivo destruido, ¡qué buena! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Eh, pues aquí la pena es que va a venir ahora el ataque de aéreo y no va a dar a nadie. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, sí! Hemos dado, oye, algo es algo. Bueno, aquí lo que me está preocupando a mí ahora es esto de aquí, tío. No puede disparar. Y no puede cargarse. ¿En serio? ¡Mierda! ¿Y por qué aquí no? No hay línea visual. ¿Por este tanque, en serio? Mi meta sigue siendo la misma. Y es que este haga de... Lo que pasa es que ya este ya está bastante tocado, ¿eh? Pero bueno. Que siga haciendo de tema. Aquí ahora este... Probabilidades de darle 21%. No hay línea visual. Estoy un poquito ahí acojonado porque no sé por qué no. Menos mal. ¡Bien! Bueno. Al menos algo ayudo con eso, ¿vale? Ahora lo que pasa es que vamos a recibir golpes aquí. Y a ver qué pasa con esto. Tengo que mandar tanques. Tengo que mandar tanques como sea. Antitanques. Aquí tenemos penalización por objetivo ágil y por movimiento rápido, ¿vale? Es una pena, pero... Bueno. Eso más o menos me gusta un poquito porque le habremos bajado un poquito la moral. Pero necesito más. Vale. ¿Qué coño? No sé... Había aquí uno. No me había fijado. Yo creo que este estaba oculto hasta ahora, ¿eh? O bueno, no lo sé. No, no estaba oculto. No, porque pasó por aquí el avión. Vale. Vamos a ver. La cuestión es si me muevo... Claro. Es hasta aquí. Este tiene un alcance... De unos cuatro. Y yo creo que tiene más alcance este. A ver un segundito, ¿eh? Alcance seis. Por ejemplo, este es cinco, creo recordar. Alcance seis. Ah, no. Tiene el mismo alcance. Eso significa que para darle a este debería mover hasta aquí. Lo que pasa es que este tiene muy, muy poco blindaje, ¿vale? Entonces vamos a moverle tan solo hasta aquí. Por ahora no voy a hacer más. ¡No! ¡Este no! Esperaos, no, no, me he equivocado de tanque, tío. Da igual porque este no le iba a mover a ningún otro lado. Es este. A ver. Alcance seis. No, pero alcance AP son seis. ¿Y este el alcance AP? Sí, son seis. Este tiene blindaje, pero este no tiene mucho blindaje. Con lo cual este es tenerle, pero tenerle, pues, por aquí, ¿eh? Con un pelín de ojo, por si acaso. Bueno. A ver, la verdad que estamos haciendo un magnífico estropicio, ¿eh? Hay que reconocerlo, o sea, prácticamente estas tres unidades y esta solamente para recibir, pero se lo están haciendo bastante bien, ¿vale? Pero va a tocar sufrir un poquito todavía, ¿eh? No quisiera que me destrozaran esta. ¿Cómo anda esta? Esta está de moral tocadita, tocadilla, tocadilla, tocadilla. Bueno. Vamos a ver si ahora con esto, este se despista un poquito y viene para acá. Este tiene un blindaje bastante bueno. Vamos a ver qué hacemos con estos. Porque esto está bastante bien, ¿eh? Este lo que quiero que haga es... Ay, aquí igual no tiene línea visual, pero aquí tú sí que la vas a tener con este. Lo que pasa es que este cabrón... Si doy... Aquí... ¡Mira! Me vienen las características aquí de nuestros amigos. Esto sí que es interesante, porque siempre me hace falta saber un poquito de qué van ellos, ¿no? Fijaos que tiene un alcance de cinco. ¿Vale? Tiene un alcance de cinco el cabronazo, pero yo creo que tengo un alcance de seis. Y es ahí donde me tengo que aprovechar, efectivamente. ¿Cómo? Pues... Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me tengo que mover hasta aquí. Y desde aquí, teóricamente, yo puedo dispararle. Y él a mí no. La cuestión es que si me asomo aquí me va a dar. Entonces lo que hago es venir hasta aquí. Lo que pasa es que vengo como movimiento rápido, ¿eh? Fuera de alcance, ¿eh? Lo había calculado yo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Igual tiene cuatro por... Por la cobertura, por... Por... Porque estoy en alta vegetación. Penalización por puntería en movimiento. Sí, esto sí lo sé. Esto sí, vamos. Esto sí es posible. Esto sí que es una putadilla. Bueno, vamos a ver. Este tiene que caer ya. Para caer, vamos a destinar... Bueno, primero estos tanques van a seguir... Mira, mira, mira. Mira lo que hay aquí. ¿Qué coño? Que aquí hay un cañón de 45 milímetros, tío. Vale, vamos a hacer una cosita. Este no tiene mucho antitanque. Este tiene más... Nos ha dado el ascenso, ¿vale? Pero no hemos conseguido... No hemos conseguido más. Moral 2. Tengo que asaltarlo este con humanos, ¿eh? O sea, con infantería mejor todavía. Sería cuestión, tío. Debería estar aquí. Este tiene que tener un pelinín de cuidado, ¿eh? Este se va a quedar aquí porque me da la sensación, si no, que nos van a... Que está tendrán que me va a hacer polvo. Me gustaría saltarle, pero para saltarle me encantaría... Por un movimiento, 12 puntos. Vamos a ver, información de esto. Bueno, pues... Pues... H, E... No, tiene también H, E, ¿eh? Hay que tener un pelinín de cuidado, ¿eh? Vale, ¿cómo anda este de moral? Moral la tiene bastante tocada. Necesito... Jorobarle más la moral. Objetivo destruido. Esto sí es una buena noticia. Probablemente... Esa casilla... Perfecto. Vale. Mira, pues este con una moral de dos ha disparado. Me lo imaginaba yo que esas cosas pasaban. Bueno, vamos allá. Muy buen turno y fijaos lo que estamos sacando desde aquí ya, ¿eh? Ya estamos teniendo aquí un poquito más de información. Este es un T-26. Que bueno. Es un antitanque natural. A ver que tiene un pelín de ojo con este. ¡Epa! Y qué distancia tiene de... Cinco aproximadamente. Su alcance de... O sea, teóricamente aquí no me da. ¿Vale? No llega hasta aquí. Pero a ver cómo nos acercamos. La cuestión ahora es este otro. Vale. Con este fue un fallo. Sin disparos. Este me va a dar un poquito de guerra ahora, ¿eh? ¿Tú qué blindaje tienes? Tienes cincuenta de blindaje. Tienes que venirme hasta aquí, tío. Lo que pasa es que va a recibir fuego, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O hasta aquí. Creo que hasta aquí podría dispararle. Lo que pasa es que le vamos a disparar... En movimiento. No. Cago en diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo no sé si es porque está... Eso, en alta vegetación. Es lo que se me ocurre. No sé. Bueno. Pero que esto es una lata, ¿eh? Tener este todavía aquí con un ochenta y tantos por ciento... Esto es una lata porque este nos va a dar calor, ¿eh? ¿Qué ventaja tienes tú? Cincuenta. Bueno. Aquí el tema es este. Esta unidad antiaérea. Ah, pues es antiaérea. Con un cañón de... Cañón AA 76 milímetros sobre un camión Yag. Ve a una distancia de seis. Alcance, cinco. Efectividad. Aquí nos viene un poquito. Puntería. Ataque HE. Tiene también HE. Efectividad. Bastante efectividad. Su presión. Igual este le podría hacer un poquito de daño. De acuerdo. Quím. 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 Ch intimacy. Quím. 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 estoy intentando nada no hace absolutamente nada es que de AT no tenemos nada este aquí, nada y este, si que tiene algo de AT pero es con las cargas, no con esto y con estos probablemente me estoy limitando a que no puedo hacer nada por aquí tengo que bajar por ahí, tengo que llevar por ahí algo que tenga un poquito de AT este tiene un poquito de AT pero claro, ahora con estos aquí vamos a llevarle este por aquí y que eche un cable allí abajo por los pelos no llega aquí este le podría mover aquí pero moverle aquí probablemente va a hacer que estos disparen con lo cual no lo voy a hacer vamos a ver quién falta por ahí vamos a ver ahí volvemos a este que recupere un poquito la moral que le había disparado antes este otro este a ver si poco a poco nos sigue recuperando la moral bueno, 43 todavía le queda este va a tomar aquí ya esto ya está tomado, vale entonces nada, nos venimos aquí en el siguiente turno que coja estos y seguimos danzando por ahí no sé si podrá pasar por aquí o por aquí o aquí acaba el viaje y tienen que ser ya estos en pie a pie vamos bueno que me aguante este un poquito moral 42 y moral 125 porque claro si hago esto así aquí no me vale venga a ver qué pasa avión qué coño tiene superioridad aérea eh qué guapo pero eso lo ha hecho con el con el con el bien, eso me gusta sí sí, 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 sí muy buen muy bien bueno pues creo que ya sepa qué sirve el avión S teóricamente como que sí que ataca ataca objetivos terrestres vamos a utilizarlo ahora mismo o por lo menos eso me ha parecido a mí no sé exactamente qué es lo que hace vale pero en principio me ha dado esa sensación bueno, vamos a ver aquí una magnífica noticia esto, vale aquí tenemos una probabilidad de acierto del 31 y del 29 aquí tú o ninguno o sea cachis y por qué tú no por el humo este, tío fijaos este humo es que no a ver me vale para entender cómo que funcionalmente tiene el humo os veis como aquí no se puede disparar seguido al humo seguido al humo o sea, no dentro del humo o sea, este humo lo que hace es idóneo es para que yo este tanque le ponga aquí atrás muy interesante lo del humo ¿vale? muy interesante y de esta manera nos sirve bastante bien a mí para entenderlo total que al final no puedo disparar no tengo línea de visión no hay línea visual a tomar por culo por el humo, tío qué maravilla qué putada pero bueno es lo que hay vale moral 30 moral 75 voy a castigar a este venga, hombre suprimido bueno, bueno, bueno vamos a ver este moral 25 no me gusta que se me dispersen porque luego les pierdo un poquito el tema este es el antitanque guapo guapo ¿verdad? vale vamos a ver con un solo movimiento sí, pero este sería a ver 1, 2, 3, 4, 5 o con 5 1, 2, 3, 4, 5 no hasta aquí podría ser disparo controlado no voy a mover uno o bueno ni para ti ni para mí ni para mí venga voy a mover hasta aquí hasta aquí bien fijaos ahora como con este sí que puedo disparar aquí venga hombre muy muy buena noticia no significa que aquí no haya más pero la verdad que estoy bastante contento no podemos cargar ahora por aquí nada tú te vas a venir por aquí para echar un cable ahí abajo esto es probablemente ya lo hagamos así por ahora por ahora vamos a quedarnos así un poquito hasta saber un poquito qué es lo que pasa por aquí vale guau bueno vamos a ver esto eh 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 t28 ojito con este este ya parece que tiene es un poquito más tocho ¿no? le veo más grande pero luego como que le veo que tampoco tiene mucho a ver un carro medio multitorreta designado a comienzo de los años 30 al comenzar la guerra ya se consideraba desfasado equipado con un con un cañón ojo aquí de 76 milímetros no obstante efectivamente se le ve como que no es para tanto ¿vale? lo que tiene esto es un poquito lo que comentan que está un poquito probablemente desfasado bueno pues este va a sufrir el azote si es posible nuestro vale esto es lo que quería saber perfecto pues este le montamos aquí y este le movemos por aquí me estoy arriesgando bastante pero bueno ya sabéis que mi intención es eso es pues eso llegar a estas zonas ¿vale? ver un poquito lo que hay probablemente pues igual no sé es que no sé es igual de aquí por ejemplo igual es un buen sitio para ver un poquito de lo que hay vale ya tenemos 3 de 6 este por ejemplo mira por ejemplo lo que descubrimos por eso me gusta a mí el tema de los otro T20 este es otro T28 igual que este me parece estupendo bueno pues con hasta aquí me tendría que acercar en serio esto es mucho ¿qué alcance tienen estos tanques? ufff tienen un bastante alcance estos tengo intriga de lo que me va a hacer este avión vale aquí es posible que haya algo esto para mí es una zona muerta una zona oscura ¿vale? que no no vemos lo que hay y eso me me preocupa este tiene un tiene bastante blindaje pues igual es bueno es interesante que se venga hasta aquí y nos diga un poquito qué es lo que ve lo que pasa es que perderíamos o sea el bonus de fuego rápido o sea nos penalizaría por movimiento bueno he aguantado como un campeón hay que reconocerlo el tanque este está hecho una mierda pero chicos ahí le tenemos no no aquí hemos acabado con todos aquí no sé lo que habrá pero en principio moviéndome aquí lo que pasa es que moviéndome aquí yo no sé si esto me cortaría aquí la línea visual es que este me dispara si bajo hasta aquí me dispara prefiero acercarme poco a poco y que sean ellos los que den el paso este acordaros que este es muy bueno antitanque pero tengo que tenerle en segunda línea a puntito vale a puntito pero no quiero dar ese paso me parece genial bueno este que le pasa ya que este a poco a poco puede volver otra vez ya eh ya tiene un 68% vamos a venirte hasta aquí vosotros que sois antiaéreos os quiero realmente cerca de los panzer por si acaso esto es en principio el siguiente turno ya les cargo 73 de moral 125 eso está muy bien tuya nada entonces tú aquí el problema es que este es la debilidad del cañón de que están solo de 20 milímetros esa es la cuestión que no me vale probablemente igual para tumbar aquí esa es la cuestión de 5 bueno son dos ya tres si este le bajo aquí demasiado igual me lo puf aquí lo guapo va a ser meter luego aquí el el estuca en estos dos y a ver que nos hace este tú que eras no tú eres cojonudo también en un momento dado que igual dices que plantas por aquí pero estarías solo bueno vale pues vamos a dejar aquí el episodio es que no sé si disparar yo creo que es una tontería esto ostras y encima estamos detectados que chorra no vamos pensé que no que no tenía opción en serio o sea además cuando me salió aquí que estábamos detectados digo yo ahora nos va a disparar él además no sé qué no 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 maravilloso porque ahora este se mete en el bosque inmediatamente quiero pensar que aquí no hay nada de todas formas voy a meterle aquí por si acaso qué buena tío muy interesante esto eh muy interesante wow hasta aquí tendríamos posibilidad pero no hasta aquí no hasta aquí vamos a disparar aquí por si acaso no he visto todavía tropa de infantería en esta campaña ni una aquí pero aquí no vamos a tener campo visual esa es la cuestión aquí no sé si arriesgar el tanque aquí en serio teóricamente aquí le podríamos dar pero ya os digo con el bosque aquí creo que no va a ser posible vamos a verlo no no hay línea visual no hay línea visual tendría que moverme hasta aquí ni de coña no no ahí yo no me muevo que venga el otro para acá si quiere venga yo creo que esto bueno ya está vamos a grabar por aquí ya la partida está está flipante está impresionante todavía no hemos visto funcionar aquí a los antiaéreos pero bueno si es cierto que les tengo cerca de los panzer vale que es mi intención pues si viene por ahí algún avión alguna cuestión pues que tengamos alguna opción con ello bueno por ahora unidades destruidas enemigas la mitad de lo que necesitamos para pasar la campaña vale y vamos también por la mitad de puntos objetivo con lo cual no está mal lo que pasa que bueno nos quedan aquí todavía nos quedan 25 turnos si si podemos el próximo gameplay espero si no pillar esto estar muy cerca de pillar esto vale este va a seguir pues eso pues por aquí ya veremos a ver como le lo que pasa es que aquí no hay nada no hay ni una sola zona para joder si sería cuestión de pasar por aquí por el medio y meter aquí al humano a la infantería cruzarla y meterla aquí o algo así tío no lo sé no sé no sé lo que haré ya veremos a ver porque como aparezca un tanque me lo destrozan entonces por eso os digo que hay que hay que andar un poquito con ojo en ese aspecto porque es peligroso y esto es por abajo pues lo mismo lo que pretendo hacer es lo de siempre hacer una pinza tener una una pequeña fuerza que va por un lateral otra pequeña fuerza que va por el otro lateral y luego la gran fuerza que va por el centro nos han destruido dos unidades no son muchas vale pero bueno nos las han destruido flipante lo del tanquecito este flipante o sea alucinante este tanque le voy a coger en más campañas porque es la bomba este tanque ¿qué narices es esto? sin torreta sin torreta significa que no tiene igual parache igual no tenía en su momento no lo sé capaz de lanzar humo que ya me lo he gastado todo esas otras ya no tengo más humo y objetivo pequeño ah esto se considera objetivo pequeño por eso también fallan varias veces es que este tanque es una maravilla este tanque es una maravilla bueno vamos a grabar aquí la partida estábamos en el gameplay 29 espero que os haya gustado si es así no os olvidéis de dejar un like y nos veremos sin falta en el próximo episodio hasta luego a todos